La escuela donde estaba laborando, me dijo que estaba en Candonga. Candonga pertenece al municipio de Palma Soriano. Sí, una zona rural. Rural, de Palma Soriano. Usted radica en la misma ciudad de Palma Soriano. Así es, exactamente. Díganos su dirección, vivimos cerca de la identidad, pero bueno, repítanos su dirección. Yo vivo en calle Primera, número 58, entre 10 de octubre y Cisneros. Es el reparto Maribel. Maribel, Palma Soriano. Quiero hacer un llamado a todos los maestros de Cuba. Que no solamente yo, yo sé que hay decenas de miles de maestros que como yo, somos objetos de maltrato. Que estamos aprobando los estudiantes sin saber, que lo estamos cruzando de grado. Que hay que despertar. Que hay que luchar para que vuelva de nuevo la decencia y la honredez a este país. Que nosotros no podemos seguir en este letargo. Que Cuba tiene que despertar de este sueño. Porque aquí lo que se está jugando es ya el destino de nuestro país. Yo tengo tres niños. Y la preocupación más grande que yo tengo es el futuro de esos niños. ¿Cuál va a ser? La incertidumbre tan grande que hay en nuestro país. Y hago este llamado a todos los profesionales. Médicos, ingenieros. Yo soy un profesional. Llamo un llamado a todos los profesionales. A todas las personas que hemos tenido la posibilidad de estudiar en una universidad. Y que tenemos cierto nivel de análisis y de raciocinio de todos los problemas que están sucediendo. Llamarlo para que se unan a combatir todo este fraude. Y que este país el día de mañana, nuestros hijos. El día que yo me muera, yo pueda descansar y saber que mis hijos están en una patria donde no van a pasar ningún tipo de necesidad. Eso es lo que yo quería agregar. ¿En qué año usted se graduó? Yo me gradué en el 2008. En 2008. Ah. ¿Y anteriormente dónde ejerció? Bueno, yo antes vivía. Yo trabajé un tiempo, viví en Ciego de Ávila. Que también le puedo dar fe allí. Que esto es una cosa que es a nivel nacional. O sea, que este tema del promocionismo en educación. Este tema del fraude en educación. No es solamente en la provincia de Santiago de Cuba. También en Ciego de Ávila lo viví, lo palpé. Porque hubo compañeros míos que a la hora de yo graduarme, eso fue en el 2008. Tuvieron que darle 20 dólares al tribunal y llevarle el ron y llevarle de todo para eso. Yo protesté. Porque yo siempre he luchado contra todo mal hecho. Y casi me querían desaprobar. Por yo haber protestado. O sea que esta lucha, que yo le estoy hablando, no es de ahora. Yo vengo luchando contra esta gente hace tiempo. Una última pregunta. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me puede contar usted? Que ha elaborado en educación sobre la politización de las asignaturas. Es decir, la imposición de una ideología política a los alumnos. ¿Qué puede contarnos sobre esto en el sistema educacional cubano? Bueno, a través de la resolución, eso está legislado. O sea, el Ministerio de Educación tiene legislado. Eso se llama TPI, trabajo político ideológico. Pero bueno, eso los profesores realmente, con el nivel de alfabetismo, que lo puede decir con propiedad, que tienen hasta los mismos profesores emergentes, eso se ha perdido también ya en este país. Porque ellos mismos, los valores se han perdido. Fíjense, eso mismo del tema que estamos hablando. Todo esto tiene que ver con la honradez. Los mismos cuadros de este país, director provincial de educación, director municipal de educación en Palma Soriano, son gente que no son honradas. ¿Cómo usted cree que entonces esa gente van a hacer trabajo político ideológico? Entonces, que eso es un tema que vagamente, yo creo que es risible hablar de ese tema en este país. Se está hablando mucho, el régimen, comenzando por Raúl Castro, están hablando mucho de la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta supuesta cruzada contra la corrupción? Y ya que usted me toca el tema, ¿no?, de la honradez en educación, ¿no?, y en la sociedad cubana en general. ¿Qué piensa usted de cómo anda la cuestión de la corrupción en educación? Bueno, la corrupción en educación al calzado niveles es indescriptible. Eso que sucedió en la prueba estatal es una prueba fehaciente de eso. Indescriptible la falta de honradez. Indescriptible vaya... No sé, no tengo palabras con qué expresarme, porque bueno, esto va en contra de la dignidad ya de la persona, lo que se está haciendo. Pues realmente es algo probioso lo que se está haciendo, la mentira. Y le voy a decir algo, yo no soy un profeta. Yo no soy un profeta. Pero la historia ha demostrado, porque eso sucedió en Roma, la historia ha demostrado que por la corrupción se ha caído un sistema. Y yo le puedo garantizar a usted que este sistema no va a durar mucho. Bueno, según el mismo Raúl Castro, es precisamente la corrupción de ellos mismos, de las altas esferas del régimen, quien va a echar abajo lo que ellos llaman la corrupción. Por supuesto, la estudiaba la historia. Él sabe que eso es un punto importante. Porque él quiere garantizar después. Pero es que ese después no existe en este país. Ya todos los que están al lado de él, lo que están es esperando. Se están armando, tanto de dinero, de riqueza y de todo. Eso lo saben todos los profesionales aquí en Cuba. Entonces está perdida su cruzada, no la supuesta cruzada de Raúl Castro contra la corrupción. Yo le voy a poner un caso puntual aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Expósito vino para esta provincia. Quiso hacer una cruzada contra la corrupción. Ya Expósito ha cesado la cruzada. ¿Por qué tiene que cesarla? Porque todos los que están alrededor de él son corruptos. Y pruebas de eso las tengo yo. Yo voy, denuncio mi caso a Expósito. ¿Y qué me dicen? Respuesta, no tienes trabajo. ¿Entiendes? O sea que ya hay una camarilla que nos rodea. Y entonces, bueno, la interrogante, ¿ganará Raúl Castro la batalla contra la corrupción? Bueno, saque sus propias conclusiones como dice un periodista de la televisión. Si se trata de conclusiones, yo diría que los principales responsables de la corrupción en Cuba son Raúl Castro y Fidel Castro. Así que creo que está perdida la cruzada porque tendrían que comenzar por ellos mismos y su familia. Es decir, tomando medidas con ellos mismos. Esa es la realidad. Gracias, Elpidio. Gracias, Elpidio.